Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar Dragon Quest XI, que es un pasado perdido edición definitiva S. Y bueno, voy a subir este pequeño vídeo, ¿de acuerdo? Estamos acabando ya Dragon Quest VIII, el película del rey maldito para 3DS, prácticamente en el final, en la pura definitiva del pasillo de los sueños, ¿vale? Pero hoy voy a hacer este capítulo para hacer un capítulo especial de cómo conseguir un accesorio regenerativo espectacular antes de continuar nuestra aventura, nuestra guía en este pedazo de cacho de trozo de juegardo, ¿vale? Mejorado, como ya sabéis, estéticamente y por texturas y resolución que tenía el vídeo ahí preparado para vosotros, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle la mar de bien y vamos a conseguir, ¿de acuerdo? Unos cuantos accesorios que nos van a facilitar muchísimo el juego, que son accesorios regenerativos por turnos, que es nada más y nada menos, ¿de acuerdo? Que estos accesorios que veis por aquí, vamos a ver si lo encontramos, como veis tengo un montón de objetos porque estoy consiguiendo el 100% de las cosas que estaba consiguiendo anteriormente, a ver dónde estaba, dónde estaba, voy a por tipo. Ah, vale, mira ya lo he encontrado, justamente, estaba por aquí, vale, son estos los protectores de vida, los protectores de vida son protectores que están muy bien porque dan un poquito de defensa, pero, pero, también se utilizan para la regeneración de PV, ¿vale? Y este vídeo se va a resumir en conseguir estos accesorios, ¿vale? Y también en conseguir un montón de pasta porque, como veis, estos accesorios se venden por un total de 4.000 monedas, que no es nada, nada mal en este punto del juego. Estamos al final, final del primer acto, ¿vale? Cerca del bosque primigenio, ¿de acuerdo? Cerca del bosque primigenio, y, como veis, estamos de noche. Para que aparezcan estos enemigos, tenemos que acampar y dormir, ¿de acuerdo? Descansar hasta el amanecer, ¿vale? Está muy bien este sitio para descansar porque está justamente en la cima, ¿de acuerdo? Del bosque primigenio, justamente en la cima, y es aquí donde aparecen estos bichos. Llevad mucho cuidado con los dragones, aquí tendréis que estar al 35-40 aproximadamente, y son estos bichos, así de fácil, esos que hay aquí, los, los, estos limos curanderos, ¿vale? Azul es que haya mansalva aquí. Muy bien, pues antes de continuar, estos enemigos sueltan ese accesorio, el protector de vida. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues antes de nada, como veis, tengo todos estos protectores de vida equipados, es una pasada, ¿vale? Pero, pero, para conseguirlos muy, muy, muy fácilmente, podemos conseguir uno, ya sabéis, detrás de una puerta mágica. Necesitamos las colas de conejo, sí o sí. Estas colas de conejo lo que hacen, como podéis ver, es, aumenta la posibilidad de encontrar objetos que dejan los monstruos, es decir, el drop rate, y también aumenta un poco la agilidad, que no está nada, nada mal. Vamos a colocarla, ahora mismo lo tiene Eric, no hace falta que Eric lleve estos objetos, y vamos a colocar dos a cada uno de nuestros personajes. Voy a dejaros el vídeo en la descripción de cómo conseguir estos accesorios porque es muy específico. Bueno, rápidamente, os voy a mostrar estos accesorios que consiguen de todos los conejos, toda la familia conejo, ¿vale? Y voy a dejar el accesorio, bueno, el accesorio del vídeo, ¿de acuerdo? De cómo romper el juego antes del final del primer acto, con muchas simientes de fuerza, y utilizamos y conseguimos estos accesorios, las colas de conejo. Y tengo un montón de estas colas, ¿vale? Muchísimas. Vale, que tengo que estar por aquí, si mal no recuerdo, aquí tenemos una, tengo muchísimas, creo que 10 o 12, es una locura. Vamos por aquí, cola de conejo, cola de conejo, y equipamos 8 colas a los 8 personajes que tengáis en ese momento, ¿vale? Vamos a ver, por aquí, cola de conejo, perfecto. Otro son los uniformes de la academia, los uniformes de la academia hacen justamente lo mismo, aumentan, ¿de acuerdo? La posibilidad algo mayor de encontrar objetos de monstruos, el drop rate again, ¿vale? Estos uniformes se consigue uno con 25 mini medallas, ¿de acuerdo? En la academia de las mini medallas, ¿vale? Como recompensa. Otro haciendo una misión dentro de las mini medallas, muy, muy, muy fácil la misión, se consigue otro. Y el tercero detrás de una puerta mágica, ¿de acuerdo? Dentro de la zona de las mini medallas, de un total de 3. Pero, por ahora, solo vamos a tener a Verónica y a Serena, ¿de acuerdo? Vamos a cambiarle esto, vamos a equiparle el de la academia para que aumente las estadísticas también de drop, ¿vale? Con esto tendremos 8, ¿vale? 8% de colas de conejo de drop especial, y otro 2% por los uniformes de la academia. Es decir, un 10% más de drop, ¿vale? Estos accesorios tienen un drop bajísimo de conseguir de manera correcta, ¿vale? Es el drop rarísimo de estos monstruos, pero equipándonos todo esto, vamos a conseguir, conseguir, conseguir muchos de estos accesorios. Vale, vamos a golpearlos bastante fuerte. Y como digo, aquí estoy leveando a mucho nivel, ¿vale? Porque estoy llegando, ¿de acuerdo? Al final de donde lo dejamos del juego, ¿vale? Muy bien, no nos ha dado nada, no pasa nada, vamos a continuar hasta que nos dé este accesorio. Vale, este limo, ¿de acuerdo? Este medulimo extraño, medulimo guerrero, es un medulimo bastante más poderoso que los normales, 79, nice. Que también nos da un accesorio espectacular. Tenemos muchísima menos posibilidad de conseguir este accesorio porque este limo solo aparece de uno en uno. Tenemos un 10% de que nos dé un anillo de hueso, ¿vale? Que es un anillo que aumenta la defensa contra, ¿de acuerdo? Contra la oscuridad y contra la maldición de muerte, ¿de acuerdo? Un 50%. Es una completa exageración, es uno de accesorios endgame. Yo ya tengo uno, vamos a ver si tenemos suerte, que es posible que incluso lo consigamos. Es bastante poderoso este enemigo, pero bueno, ahora lo vamos a matar bastante fácilmente también. Y muy bien. Y me ha conseguido simplemente la panacea, que este siempre la suelta un 100% de las veces y un 10% el anillo, por desgracia. La panacea es muy buena, cura todos los estados alterados y está bastante, bastante bien. Vale, pues vamos a ver si hay suerte, encontramos alguno más. Vale, como podéis ver, no uno, sino dos cofres raros, dorados, que van a dar cada uno de estos protectores de vida. Aquí ya tenemos los protectores de vida, es decir, nos han dado dos en una batalla. O sea, es una cosa loquísima. Y hay de estos bichos a mansalva. ¿Veis? Cuatro aparecen y lo normal es que uno de estos cuatro os pueda soltar incluso uno ya. Vamos a ver si hay suerte. Y podemos conseguirlo ya directamente. Como veis, son súper fáciles de matar, o sea, no tiene sentido. Vale, no hemos conseguido ninguno. Pero bueno, que haya mansalva, o sea, es coger y matarlos uno por uno, ahí hay otro, o sea, no tiene sentido. En la cumbre hay mil, ¿vale? Entonces, con este objeto, ¿vale? Si no lo mejoramos, simplemente nos cura 10 puntos de vida, si mal no recuerdo, cada turno. Y eso no lo queremos. Es muy complicado, como digo, forjarlo a nivel 35-40. Muy, muy complicado. A nivel 50, como estoy yo, facilísimo, ¿vale? Pero le vamos a dar a refundir estos objetos y vamos a ver si está por aquí. Este es el anillo de cráneo que me suelta el otro, ¿vale? El limo este extraño. Y como veis, la reducción es inconmensurable. 50 de oscuridad y 50 monte instantánea. Es increíble este accesorio. Solo he conseguido uno. Vale. Antes, vamos a ver dónde están. Aquí no están. Anillo de cráneo no está. Creo que cuesta 16 perlas, si mal no recuerdo. 16, 16 debe estar entonces por detrás. No me aparece. Vale, estaba justamente aquí arriba. No lo había ni visto, ¿vale? Es dificultad 3. Es muchísima dificultad, como digo, para el nivel 50. Muchísima, muchísima dificultad. Vamos a intentar... Si queréis intentarlo, podéis intentarlo, ¿vale? Pero como digo, es bastante, bastante difícil hacerlo. Muy bien. Yo lo que siempre hago, como tengo multigolpe, que vosotros no lo tendréis por desgracia, hago un buen soplito incendiario o dos, dos soplos incendiarios, ¿vale? Para que los golpes sean muchísimo más letales, ¿vale? Y la verdad es que golpe doble filo sería lo correcto, ¿vale? En vuestro caso. Como veis, sube bastante. Le damos bastante. Sí, se curan. Estas son las cosas de los últimos objetos. Es que se curan. Vamos a ver si hay suerte. Ya hemos conseguido uno. Nos sobran 41 puntos. Y vosotros estaréis ahí, ahí. Vamos a darle doble. Hemos tenido mucha suerte. Me han sobrado 33 puntos. Vamos a ver. Creo que podréis intentar hacerlo. Yo lo he masterizado ya con muchísimos de estos, ¿vale? Haciendo muchísimos de estos accesorios. Y bueno, aquí lo tenemos. Nos han sobrado 33 puntacos. Si tendríais el golpe múltiple, os sobraría, vamos, 50 puntos facilísimamente. Tenemos el protector de vida a nivel 10. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Muy bien, como veis, me he equipado dos protectores de vida en cada uno de nuestros personajes. Y cada uno de estos nos va a dar una regeneración de PV de 25 puntos. Una locura. Y vamos a verla en batalla contra este bicharraco. Ay, me he equipado. Mira, pues de puta madre. Vamos a enfrentarnos otra vez contra este bicho. Y como veis, nos golpea, nos saca vida. Pero a cada turno nos curamos 50 puntos. O sea, a nivel 50 no se nota mucho. Que ya se nota una barbaridad. Pero al 30 y pico o 40 que vais a estar vosotros, es una locura. O sea, no os hace falta ni curaros. Es una de las cosas más tochas que se pueden conseguir en este punto del juego facilísimamente. Y si no, como os puedo decir, podéis conseguir matar a estos enemigos y farmear un montón de pasta. ¿De acuerdo? Porque cada uno cuesta 4.000 monedas de oro. Es decir, cada batalla podéis sacar como 8.000, 12.000 pavos. Es una completa exageración. Tanto para dinero o no. Qué pena. Otra panacea. Siempre nos la suelta. Y si tenéis suerte, podéis conseguir un anillo de cráneo que nos vendrá genial para el final del juego. Muy, muy, muy bien. Y nada, chicos. Este es el pequeño vídeo. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Dale like a favoritos. Suscribiros. Y espero que regeneréis mucho vídeo con este pequeño truco. Hasta luego.